Ah, enseguida, enseguida, ok Compararte con las cosas más hermosas No me lo permite la naturaleza Dios me ha hablado dulcemente y me comenta Que te cuide como cuida En las rosas La cantante Ana del Castillo nos deja ver su gran virtud en el canto Al interpretar una canción inédita que viene incluida en el denominado proyecto La Zona 8 Que realiza el maestro Rolando Ochoa, el cual esperamos sea un super éxito Que realiza el maestro Rolando Ochoa, el cual esperamos sea un super éxito Que realiza el maestro Rolando Ochoa, el cual esperamos sea un super éxito